Momentos Rec De vecinos de Quilpue Me proteja Yo sabía que con eso tenía que sacar una risa Porque estaba el almirante Merino ¿Entiendes? Entonces después dije yo A todo el mundo le dan gaviota Chile le da una interpretación A nuestro criollo pájaro, la diuca Que le da una interpretación Una interpretación que cualquiera puede darle O la que ellos quieran Como yo ya soy un hombre con ciertos años Dije como a mi la juventud No me puede dar gaviota pues hombre Entonces yo traje mi diuca propio ¿Verdad? Y como ya estoy pasado y con estos años ¿Para qué quiero diuca? Y le echa a volar Ese fue el abrir las puertas De un festival Entonces después les dije Lolita es linda Empecé a dialogar con el almirante Merino Pero yo estaba preparado Por si me decían algo Preparado desde muchos años O sea del que me hubiera dicho pelado O viejo Yo tenía cuatro bombarderos Entonces yo le iba a tirar A todo el público encima Entonces cuando ya me apoyaron a mí Yo sentí una confianza ¿Me entiendes? Y me fui solo para ir Pero no aporté nada Nada nuevo O sea que yo creo Que todos los humoristas chilenos Firulete Coco Legrán Que ya ha probado en repetidas ocasiones Jorge Cruz Ron Correte Seger Y todos los humoristas Carlos Elo Van a un festival Y créanme No es una petulancia Pero yo miraría La personalidad de cada uno de ellos Basándome en lo que ellos hacen Y yo estoy seguro Que con ninguno de ellos fracaso O sea yo llevo a Coco A un nuevo festival Después de haber estado ahí Y le digo mira Coco El público está así Tú vas a decir esto Y después vas a hacer Todo lo que tú sabes O sea Enseñarle al humorista A colocar la primera piedra Porque el que coloca bien La primera piedra Se gana el afecto Es muy difícil Entrar de humorismo de atrás Que fue lo que le pasó a Biguate Solo en Red La televisión de nuestras vidas